¿Eh? ¡Dá, déjate un poquito más! ¿Aprende una prueba? ¡Dá, déjate! ¡Dá, déjate! ¡Dá, déjate! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Suscríbete! No, no, no. No, 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 no ¡Pala, no, no. Vos, tus, tus! ¿Dónde le aprendió? coisas ensinou? ¿Enfam un músico? ¡Pala! ¿Y apó? No, no se olvide de esa, no importa. Sí, sí. Mira. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el shteccohose? Ah, entonces no escuchamos más nada. ¿Cómo hacemos eso? Ya. No, vamos a hacer ese cheque. Cuidado con el cable. Espera, espera. No, no, no está con todo el cable, chucha.